A nosotros estamos, ya las están viendo a las chicas que me acompañan con la coordinadora del PEAN, Gabriela Müller, y con una alumna del PEAN de hace ya más de una década, me estaba diciendo, Ana María Conti, bienvenidas. Gracias. Qué placer tenerlas acá, cuántas cosas para contar del PEAN siempre, siempre el tiempo es escaso porque son tantas las cosas que hacen, es un verdadero ejemplo para nosotros. En primer lugar, Gabriela, te queríamos consultar por este grupo importantísimo, trae música lírica, Río Cuarto. Sí, bueno, estamos tratando de instalar la tradición de hacer a principio de año un concierto de bienvenida para docentes y alumnos del PEAN, totalmente gratuito, en este caso va a ser en el Teatro Municipal, bueno, justamente para homenajear a nuestros alumnos, hacer una apertura con, en este caso, bueno, con un grupo de tenores que son de la planta permanente del Teatro Colón. Es un lujo. Es un lujo. Es un lujo. Que se está dando el PEAN y que nos están trayendo a todos. Yo digo, mira, es un lujo, no me gusta que sea un privilegio, porque realmente lo que estamos haciendo en el PEAN, todas las actividades, los talleres o los eventos, justamente el espíritu es bien público, es inclusivo. Entonces, nosotros pretendemos, por ejemplo, con esta calidad de espectáculo, darle el acceso a las personas que a lo mejor nunca pudieron ir a Buenos Aires o a un teatro como el Teatro Colón o escuchar tenores, porque la entrada es totalmente gratuita. Darles el acceso, traerles acá a través de este programa que, bueno, es universitario, es de la Universidad Pública y, bueno, dar apertura a todas las actividades del año con un evento de esta naturaleza al que puedan acceder todas las personas, como te digo, especialmente las que nunca han tenido la oportunidad o quizás no la vayan a tener. Nosotros, como universidad, queremos hacerles este regalo, ¿no? Gravi Tenori inicialmente tenía cuatro integrantes, uno de ellos falleció. Nosotros les proponemos, y además para que la gente vaya conociendo de qué se trata, compartir un fragmentito de una interpretación de ellos, para que vayamos adentrándonos en el tema, ponemos clima a esta entrevista. Vamos a escuchar un poquito de Gravi Tenori. ¡Gracias! 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 Con el alma en la voz, Miguel Ángel Drapo, Arnaldo Quiroga y Ricardo Ochoa, ellos son las personas que nos van a estar visitando, que vamos a estar teniendo ocasión de disfrutarlos en el teatro. Además, el marco del teatro municipal es súper apropiado para esto. Sí, en principio pensábamos hacerlo en el viejo mercado para que entrara más gente. Bueno, lamentablemente, no lamentablemente. Estamos muy felices de tener más de 2.000 alumnos inscriptos, concretamente, que se reproducen en los distintos talleres. Las entradas son limitadas, por eso las vamos a estar entregando el mismo día de 9 a 13 en la Casa PEAM. Primero, como para que, si las entregamos antes, la gente que no va a ir, bueno, le deje el lugar a algo. Entonces, bueno, y tenemos un límite que es una cuestión de seguridad y son 500 entradas, así que los vamos a estar esperando, los vamos a atender bien y rápido, pero bueno, tenemos este límite que nos duele y al mismo tiempo... Siempre va a ser escaso el espacio físico. Sí. Siempre va a ser escaso. Por ahí, más adelante, bueno, si pudiéramos repetir, porque es un espectáculo que, más allá de la calidad de los artistas, también tiene un rasgo que lo hacen como show, hacen alguna cuestión cómica, intervención del público. Realmente es muy rico, la gente lo va a disfrutar un montón. Gabriela decía que son más de 2000 los alumnos que tienen PEAM actualmente. Ana María es una de ellas. Hace más de 10 años. Sí, este es 11 años que he comenzado, los talleres que empecé son los que continúo, que son de literatura y filosofía. Realmente los dos siempre me han encantado y cada vez uno se siente más comprometida y a veces también hay que ver los profesores que uno tiene, lo van entusiasmando, lo van llevando y por nada quisiera cambiar esos talleres. Y una de esas profesoras, que la hay, que nos da un taller hermoso. ¿Qué significan amar y el PEAM en tu vida a lo largo de estas décadas? El PEAM es enriquecernos la vida, es una maravilla. Yo no conozco una persona que esté enojada, contrariada con el PEAM, por lo menos las que yo conozco. Todas felices porque nos sentimos útiles en el sentido de poder aprender, en el participar, en el hacer amistades, en ocuparnos en nosotros mismos y decir, bueno, tengo un espacio, salgo, voy, me preparo, movilizo mi cabeza, porque en los talleres que hago me toca hacer eso. Cosa que de joven no lo pensaba ni lo podía hacer. Entonces realmente es una gratificación y una deuda enorme que yo siento hacia la universidad, porque ellos nos propician estos talleres. Yo veo que hay otros lugares donde no existen. Y si me dicen a mí, por ejemplo, mis hijas que viven en distintos lugares, qué suerte tenés mamá de ir vos a esos talleres. Realmente a nosotros a esta edad nos ha renovado la vida. Es curioso y no es casual. Todas las personas con las que nosotros hemos dialogado, ha estado en el programa también Potota Macei en algún momento, ha habido otros alumnos del PEAM. Esta energía contagiosa que tienen, digo, no es casual, sin duda, pero es compartida. Y es movilizante. Y vos vas a ese grupo, por ejemplo, en los días martes, nos juntamos, hay un grupo que nos conocemos de muchos años, pero todos los años se incorpora gente. Pero oh casualidad, todos nos llevamos bien, todos nos respetamos, aportamos ideas, escuchamos, pero en un ambiente tan agradable que por nada te lo querés perder. ¿Puede ser que sean más de 90 los talleres que tiene el PEAM? 94. Sí. Es increíble. En los últimos dos años incorporamos 15 nuevas propuestas educativas, que siempre nos jactamos de decir, bueno, tienen el soporte universitario, que ese no es un detalle menor, una altísima calidad docente, por lo tanto, son docentes preparados, formados y además con mucha experiencia en el trato con adultos mayores o haciendo y formándose para tal fin. Y bueno, además de eso, también nos jactamos orgullosamente del hecho de que, por ejemplo, en el área artística creativa tenemos muy buenos docentes, pero que al mismo tiempo son artistas, exponen en galerías, hacen que nuestros alumnos también expongan. Hace muy poquito se inauguró una muestra en el Andino de fotografía, que fue fruto de una investigación de un año del taller de fotografía. Estuvimos compartiendo, nosotros le dimos discusión al programa, nos pareció fantástico todo el viaje que hicieron. Exacto. Esto es porque estuvieron recorriendo los espacios jesuíticos de la provincia. Sí, bueno, y así sucesivamente tenemos un año con muchas promesas de esta naturaleza, con lo cual estamos demostrando en los hechos prácticamente que el adulto mayor no es una persona que llega a la vejez a esperar el turno para el médico o para ver a la hora que tiene que tomar el medicamento. Cuando uno propicia un contexto de inserción, de acceso, de usufructo, de todas estas posibilidades que nos da el conocimiento, concretamente a través del arte, a través de las ciencias humanas, sociales, ya la vejez pasa a ser otra cosa, pasa a ser un estado de ánimo, lo mismo que la juventud. Se resignifica. Se resignifica. Entonces, ya no somos aquello que nos enseña la sociedad que cuando sos viejo, no. Ahora, el PEAN es un testimonio muy importante, un programa de esta magnitud, no existe en otro lugar que nos demuestra permanentemente que la vida activa, transformadora, plena de los adultos mayores es la que decide la calidad de vida y no lo que nos dice la sociedad, que tenés una vida activa, que tenés una vida pasiva y que ahora sos viejo y se acabó. Gabriela, la persona que nos está viendo desde su casa, ¿está a tiempo de sumarse a los talleres? Sí, por supuesto, porque también un dato es que las inscripciones no se cierran durante todo el año. Puede pasar que una persona en febrero, en septiembre, en octubre, tenga ganas de ir al PEAN y nosotros no le podemos decir, bueno, espera marzo, porque en ese periodo puede enfermarse, deprimirse, está necesitando entrar en septiembre. Nosotros le damos la oportunidad de que elija el taller más oportuno para esa época del año, pero queremos que esté adentro del PEAN, contenerlo, porque hay una necesidad. Los esperan. Entonces, Ana María, me gustaría que invitaras, que sugirieras, ¿por qué? ¿Por qué las personas como vos deberían estar participando? Tienen que estar porque otra cosa que uno consigue con el PEAN es algo tan importante como sentir la libertad. Porque vos has elegido un lugar, un taller, elegís gente, es darte realmente la importancia de la libertad que a lo mejor antes no la tenías por tus muchas obligaciones. Y ahora aprendés a desligarte de eso. ¿Y qué estás haciendo? Estás haciendo las cosas por vos mismo. Lo que querés, lo que te gusta, ¿no es cierto? Más allá de que te salgan mejor o no, pero siempre hay algo que te motiva. Y por ejemplo, te quiero decir, en talleres de literatura, después de tres años, la profesora Julieta Varela, que es la que en este momento ella está de vacaciones porque ha tenido un bebé. Pero de no haber hecho nunca nada, te va llevando despacito, despacito y logra que hagamos una revista, que escribamos todos los años un distinto tema. Entonces, son cosas agradables. No sé la calidad, si será excelente. De acuerdo a la edad y que empezamos tarde. Pero vale la intención nuestra y la de la profe de incentivarnos, de cultivarnos. Mirá, yo no tengo palabras para el PEAN. Soy una defensora y agradecida total, total del PEAN. Bueno, sin dudas contagia la energía, el entusiasmo que tiene Ana María y sin duda todos los alumnos del PEAN. Así que la invitación está hecha para que participen y les recordamos entonces el 11 de abril es este concierto de Bienvenida a Bravi Tenori. Un lujito que el PEAN trae a Río Cuarto. Gracias, Gabriel. Gracias, Ana María, por estar acá. Muy amable para vernos. ¡Chau!